Alianza Petrolera logró un importante resultado en la quinta fecha de la Liga Bet Play, tras vencer en calidad de local 1 por 0 la noche del viernes a Equidad Seguros. La anotación del compromiso llegó por intermedio del volante Yair Castillo a los 33 minutos del primer tiempo. Ya en la parte complementaria y cuando se pensaba se igualaría el marcador Ricardo Jerez atajó un penal al minuto 88 del partido. Y bueno, fue importante haber tomado esa decisión, esa reacción para tapar ese penal que al final es importante para el grupo, que es lo más importante, se consiguió un gran resultado. Y bueno, agradecerle siempre a mi compañero, a Pierre, al profesor Guzmán, que son los que siempre están ahí apoyándonos porque todos somos un grupo y juntos hemos sacado esto adelante y juntos siempre planeamos los partidos buscando lo mejor para el equipo. Jerez terminó siendo la figura del partido después del penalti y tras atajar varias en el primer tiempo, con nueve puntos, Alianza sigue sumando en la Liga. Aquí realmente no hay héroes, aquí todos somos obreros, todos vamos por la misma causa, que es que Alianza Petrolera esté peleando los puestos de arriba, ¿no? Y creo que no solo mi persona, sino los 27, 28 que componemos el grupo, más el cuerpo técnico, más la junta directiva, todos jalamos para el mismo lado. Entonces, invitar a la gente, obviamente, por el mensaje que nos acompañe, que siga creyendo en este equipo, que obviamente hubieron muchos cambios del año pasado para este, pero todos siempre buscando el bienestar de la institución y que juntos vamos a sacar esto adelante. Con ese resultado, el conjunto Brinegro suma dos victorias en línea en la Liga de Imayor Betplay. En la fecha 6, Alianza Petrolera visitará Jaguares de Córdoba, compromiso que está pactado para el lunes 24 de febrero a las 8 y 5 de la noche en el Estadio Jaraguay de Montería.